Se puede jugar fútbol, béisbol, básquetbol, ping pong, canicas y hasta la Barbie, pero no puedes jugar boxeo. David, un placer saludarte, sparring chingón con tu hermano y con otras personas, ya preparándote para el 28 de agosto. Sí, me siento muy bien, ya tengo un mes aquí entrenando en Los Ángeles, California, y me siento muy bien. Ya faltan las siete semanas para la pelea, agosto 28, estoy listo, muy preparado, y ya voy a hacer el hometown, el regreso del hometown a mi terreno de Phoenix, Arizona, ya estoy listo para la pelea. Eso está toda madre porque finalmente veo que cada día tienes más hambre y más hambre y más hambre. Se te nota luego en la mirada, como dicen, el eye of the tiger. Sí, no, pues porque ya yo sé que ya vienen todas las peleas grandes y yo ya tengo más fans, mucha gente que me apoyan, toda mi raza de México, toda mi raza de Ecuador también, tengo que darle buenas peleas y eso es lo que yo doy. Tengo 24 peleas, 21 knockouts, yo soy un peleador interesante, aquí estoy para darle todos los knockouts, la gente que quiere terminar la pelea. Completamente de acuerdo porque saben que cuando Benavides se sube hay espectáculo y knockout. ¿Es Bolivita Uzcategui, lo puedes confirmar? Sí, esa es el Uzcategui. Ya estoy listo, ya me dijeron cuando yo vine para acá y yo, es una pelea muy buena, es un guerrero también. Él es ex campeón, como yo soy ex campeón y él viene a ganar también, nunca lo han parado. Yo creo que es el primer peleador que lo para. Yo ya sé que no va a estar fácil, pero eso es lo que voy a hacer. Uzcategui es un peleador, diríamos, en boxeo muy cabrón, de guerra, de contacto y demás. Y seguramente va a ser una prueba muy importante para ti antes del título del mundo. ¿Qué significa para ti que esté tan cerca esa oportunidad de título ya? Pues, ahorita yo nomás estoy pensando en Uzcategui ahorita. Yo tengo, cada pelea que yo tengo, yo sé que las peleas grandes ya están cercas, pero tengo que ganar esta pelea primero. Y no, yo creo que este va a ser un buen test para mí también, porque Uzcategui es un season fighter fuerte, nunca lo entumbaron, pero nunca lo loquearon. Nunca lo loquearon, nunca. Oye, ¿se sabe dónde va a ser la pelea? Va a ser en Phoenix, Arizona. ¡Qué chingón! Sí, pero no sé a dónde, en cuál venue va a estar, pero sí, ya estoy listo para regresar a mi hometown. ¿Hay un lugar ahí bellísimo, Celebrity Theater, puede ser? No, yo creo que para la gente que me quiere mirar ahí, yo creo que necesitamos un lugar más grande. Yo creo que a lo mejor el Sun Stadium o el Hockey Stadium, así, pero no sé, ahorita vamos a, yo creo que en dos semanas me van a decir dónde va a estar, me va a confirmar y así es. ¡Qué maravilla! Oye, no quiero entrar en polémica porque no es mi estilo, pero te pregunto, no sé si viste la pelea tú de Cázares con Morel, que ha habido mucha polémica y yo le decía en lo previo a Cázares que no estaba listo ni para Morel y que tampoco estaba listo para ti, que es muy peligroso enfrentar a campeones, sobre todo por la experiencia, David. Sí, yo creo que él todavía no está en ese nivel y yo la verdad no creo que nunca va a llegar a ese nivel y yo nomás estoy diciendo, pero la pelea estaba buena, pero sí, el Morel sí tiró unos golpes ilegales, dos, pero yo creo que sin esos golpes el tema de la pelea no iba a cambiar, yo creo que el Morel todavía lo iba a noquear, pero sí, a veces le tenemos, es el trabajo del referee porque no dijo nada por eso, yo también estoy de acuerdo que le pegaron con unos golpes ilegales y no puede ser eso. Claro, pero a ver, si bien existieron los golpes de conejo, yo no vi intención, yo creo que fue inercia, pero respeto tu criterio, sin embargo, no creo que hubiera cambiado la pelea. Yo creo que el Morel todavía no noquea, y si no en el primero o en el segundo, yo creo que eso no cambia. Entonces, yo le dije a Morel y se lo dije de manera muy respetuosa, le dije, Morel, tú no estás al nivel de Benavides todavía, no estás al nivel de Canelo, si Cáceres hubiera peleado con Benavides o con Canelo, literalmente en boxeo lo matan. Sí, sí, pues es lo mismo, el mismo que iba a pasar con el Morel también, pero esa pelea también está interesante para mí también, yo creo que yo y Morel podemos hacer una pelea bien chingona para toda la gente, y a ver si puede pasar esa pelea en el futuro. ¿Morel pelea muy chingona? Sí, tiene un estilo muy bonito y está bien fuerte también, y yo creo que yo para mí, esas son las peleas que me motivan a mí, los peleadores que pegan duro, los peleadores que tienen títulos así, esas son las peleas que yo quiero. Completamente de acuerdo contigo. Tres cositas más porque tienes que seguir entrenando. Esparrea ese chingón con tu hermano hoy, que además tu hermano viene de regreso. Sí, mi hermano siempre me da mucho trabajo, siempre viene a pelear ese, sí, pega muy duro también. Tenemos la misma técnica, los mismos golpes, él yo creo que me mete las manos más que todos, porque él me conoce más que toda la gente, pero yo sí, ya estoy listo para que él pelea también, pelea el agosto 28, mi cartelera, ya estamos todos listos. Pues me voy a lanzar a verlo sin duda, porque es familia que yo quiero. Sin duda, un tema que te debe tener ya hasta la madre, pero que es un tema importante, es el tema de que cuándo se dará la pelea con Canelo. Yo la vislumbro, yo creo que definitivamente se va a dar, pero me la imagino en México, nuevamente te lo digo, pero sí creo que en la medida que tú vayas haciendo más peleas, vas a llegar más preparado para él, porque Canelo hoy, tenemos que decirlo, es el que está arriba, ¿no? Sí, yo creo que la más pelea que agarro ahorita, hasta ese momento, me va a servir bien a mí, para agarrar la experiencia. Y con los tipos que peleadores que yo voy a enfrentar, como Luzcatechi, es muy bien para que me prepara por Canelo, porque Luzcatechi tiene fuerza también, y él me va a preparar por la fuerza de Canelo, pero cuando va a pasar, no sé, la verdad yo no sé, ahorita yo nomás estoy enfocado, yo todavía tengo mucho tiempo, tengo 24 años, yo tengo hasta 10, 12 años más, o aquí estoy listo, entrenando, peleando, todas las peleas que yo necesito pelear y ganando. Zurdo Ramírez, hicieron sparring juntos, yo vi al mejor zurdo de toda la carrera, el güey lo vi muy mamado, muy fuerte, lo vi con punch, a ver, ¿otro zurdo? No, pues, sí, cuando yo vine para hacer sparring de zurdo, era como un mes y medio, y necesitaba mi ayuda, porque, ya sabes, él aquí es el mejor boxeador, cuando yo no estaba aquí, pero cuando llegué aquí, los dos somos ex campeones, y lo ayudamos bien chingón, yo creo que yo le di la empujada, que necesitaba para mirarse así, y me dio espectacular también, los ayudamos mucho, yo respeto al zurdo mucho, él y su equipo, y yo vine a ayudarlo, porque es mi hermano también. El zurdo, la verdad que su mejor preparación. Finalmente, mensaje a la raza, redes sociales, y platícame un video que me encantó, desde Ecuador, tu abuela te mandó mucho cariño, y eso, eso es lo que vale, porque al final de cuentas, los fans, el billete, eso viene y va, pero la familia siempre está. ¿Qué significa ese video? Porque me recordé a Jaime Munguía, que ama a su abuela, y se ve que a ti tu abuela te adora. No, pues sí, era algo muy bonito, un recuerdo muy bonito que tengo, y eso es lo que estoy aquí, para pelear por mi familia, para mi papá, mis hermanos, todo mi equipo, y mi hijo, mi novia también, y eso es lo que yo peleo, el dinero y todo eso va a venir, pero la familia aquí está. La familia siempre está. Aprecio mucho tu tiempo, David, te dejamos aquí entrenando, y nos vemos allá en Arizona pronto. Sí, muchas gracias, gracias a todos ustedes. Gracias, muchas gracias. La entrevista fue presentada por Seyer, en los puños de los campeones, desde 1930. 30. La entrevista fue presentada por Seyer,